En el tiempo pasado existió un rey El rey Nabucodonosor nos cuenta la Biblia que una estatua de oro levantó Y que a todo el pueblo exigió para que adoraran a su Dios Y que no lo hiciera inmediatamente sería castigado Y al darse cuenta que había ahí entre varones del Señor Quiso obligarlos para que de rodillas adoraran a su Dios Y esos tres varones fueron salas, mesas y a vetrego Que fueron lanzados en ese día al horno de fuego Y esos tres varones fueron salas, mesas y a vetrego Que fueron lanzados en ese día al horno de fuego Pero Cristo los salvó Y al ver el rey a los siervos de Dios Que nada, nada les pasó, que causó admiración Y ahí se arrepintió por lo que había hecho Pero era necesario que fuese así Para que pudieran ver el poder de Dios Y que de una vez por todas no demos cuenta que no existe otro Dios Y esos tres varones fueron salas, mesas y a vetrego Que fueron lanzados en ese día al horno de fuego Y esos tres varones fueron salas, mesas y a vetrego Que fueron lanzados en ese día al horno de fuego Pero Cristo los salvó Música Música Música